Hola mis que agarridos bienvenidos a este vídeo hoy vais a escuchar una historia algo fantasía mística y algo de terror es la historia de uno de mis libros favoritos que os lo voy a enseñar es este libro como ya lo he comentado en algunos de mis vídeos que prácticamente todo leo en ruso pero ya he encontrado una de estas historias en español así que es un reto si este vídeo llega a dos mil likes haré la segunda parte así que empezamos os hablaré de New York y el gusano anteriormente habréis oído la historia de muchos monos donde el héroe era llamado Tyr o Perseo o Siegfried o Biofulf o San Jorge pero fue New York quien se enfrentó a la criatura aporrecible y demoníaca que surgió arrastrándose del infierno en el enfrentamiento surgió el ciclo de historias heroicas que desciende por las eras hasta que la misma sustancia de la verdad se pierde y pasa al limbo de todas las leyendas olvidadas sé de lo que estoy hablando pues yo era New York mientras yazgo aquí guardando la muerte creptacuatro lentamente sobre mí como una babosa ciega mis sueños están llenos de visiones resplandecientes y de un cortejo glorioso no sueño con la vida monótona y desgarrada por la enfermedad de Jaime Salison sino con todas las brillantes figuras del gran cortejo que han pasado antes y que vendrán después pues he deslumbrado débilmente no solo las formas que se arrastran detrás sino las que vienen luego como nombre en un largo desfile deslumbra muy por delante la línea de figuras que le precede serpenteando sobre una colina lejana figuras recortadas como sombras contra el cielo sobre la vez una y todas las formas disfraces y máscaras que han existido en el cortejo que existen y que existirán como las manifestaciones visibles de ese elusivo intangible pero vitalmente existente espíritu que ahora se pasea bajo el breve y temporal nombre de Jaime Salison cada hombre y mujer en la tierra es parte y todo de una caravana similar de formas y seres pero no puede recordarlo sus mentes no pueden salvar los abruptos y horribles golfos de nigrura que yace entre esas formas inestables y que el espíritu alma o ego al abrazarlos se sasude de sus máscaras de carne yo recuerdo el porque puedo recordar es la más extraña de todas las historias pero mientras hallazgo aquí con las negras alas de la muerte desplegándose lentamente sobre mí todos los pieques borrosos de mis vidas pregues tiemblan ante mis ojos y me va a mí mismo en muchas formas y disfraces fanfarrón presuntuoso temerario enamorado estúpido todo lo que los hombres han sido o serán he sido hombre en muchas tierras y muchas condiciones pero y esta es otra cosa extraña mi línea de reencarnaciones corre en línea recta siguiendo un canal en equívoco nunca he sido otra cosa que un hombre de esta raza inquieta que los hombres llamaron en tiempos norte y más tarde arios y que hoy llaman con muchas designaciones y nombres su historia es mi historia del primer gemido mollante de un cachorro de mono blanco y sin pelo en la desolación ártica hasta el grito de muerte del último producto degenerado de la civilización definitiva en alguna era del futuro por Rosa imposible de imaginar mi nombre ha sido Jaelmar Chir Braque Bran Horza Eric y John recorrí con las manos ensagrantadas las calles abandonadas de Roma tras Brennus el de la caballera Amarrilla Baquén a través de las plantaciones arrasadas con alárico y sus godos cuando las llamas de las vías que ardían iluminaban la tierra como el día un imperio daba sus últimas boqueadas bajo nuestros pies calzados con sandalias va de espada en mano el espumeante oleaje desde la galera de Gengist para fundar los camientos para fundar los cimientos de Inglaterra en la sangre el pillaje cuando Leif el afortunado avistó las grandes playas blancas de un mundo ignoto y yo estaba en pie a su lado en la cubierta de la nave dracón mi barba doraba volando al viento y cuando Godofredo de Boillon condujo a sus cruzados más allá de los muros de Jerusalén y estaba entre ellos con mi casco de acero y mi brigantina pero no hablaré de ninguna de estas cosas os llevaré conmigo de vuelta a una era junto a la cual la de Brenos y Roma es como el ayer os llevaré de vuelta no meramente a través de siglos o milenios sino de eras edades oscuras ignoradas por el más atrevido de los filósofos o lejos lejos y más lejos os aventuréis en la noche del pasado antes de que ganéis las fronteras de mi raza de ojos azules de amarilla caballera vagabundos asesinos amantes fuertes en la rapiña en el viaje es de la aventura de mi horta y el extermino del gusano de la que os hablaré la raíz de la que brota todo un ciclo de historias que aún no ha llegado a su fin la espantosa realidad subyacente de que acecha tras los mitos distorsionados por el tiempo de dragones demonios y monstruos pero no es sólo con la boca de Njort con la que hablaré soy James Allison no menos de lo que fui Njort y mientras naro la historia interpretaré algunos de sus pensamientos sueños y hazañas por boca del yo moderno para que la saga de Njort no sea para vosotros un caos carente de significado su sangre es la vuestra hijos de los arios pero amplios golfos neblinosos de eones yacen horripilantes entre medio y las hazañas y los sueños de Njort os parecen tan ajenos a los vuestros como el bosque primordial dominado por el león parresajeno a la calle ciudadana de blancos muros era un mundo extraño aquel en el que Njort vivió amó y luchó hace tanto tiempo que ni siquiera mi memoria que abarca eones podría conocer sus límites desde entonces la superficie de la Tierra ha cambiado no una, sino una veintena de veces los continentes se han alzado y hundido los mares han cambiado sus lechos los glaciers han crecido y menguado y las mismas estrellas y constelaciones se han alterado y desviado hace tanto tiempo que la cuna de mi raza se ha hallado aún en Norte pero las épicas migraciones de mi pueblo habían empezado ya y tribus de ojos azules y a rubia caballera fluyen hacia el este el sur y el oeste en viajes de siglos de adoración que les llevaban al alrededor del mundo y dejaban sus huesos y sus huellas en tierras extrañas y lugares salvajes y desolados en una de estas migraciones crecí de la infancia a la virilidad mi conocimiento del hogar del norte no racino vagos recuerdos como sueños recordados a medias de blancas y secadoras llanuras nevadas y campos de hielo de grandes hogueras rugiendo en el círculo de tiendas de piel de melenas amarillas flotando bajo vientos poderosos y de un sol ocultándose en un lívido pantano de nubes carmesías ardiendo sobre la nieve pisoteada donde formas oscuras inmuebles y hacían en charcos más arrojos que el crepúsculo ese último recuerdo destaca con más claridad que los demás era el campo de Jotunheim se me dijo años después donde acababa de combatirse esa terrible batalla que fue el Armageddon del pueblo de los Aishers el tema de un ciclo de canciones heroicas durante largas eras y que aún vive hoy en los borrosos sueños de Ragnarok presencié esa batalla como un hino sollozante así que debo haber vivido alrededor pero no diré la era pues se me llamaba loco y tanto los historiadores como los geólogos me la discutirían pero mis recuerdos de Nordheim eran pocos retenues empaladecidos por los recuerdos de ese largo largo viaje en el que he gastado mi vida no habíamos mantenido un curso recto pero nuestro rumbo había sido siempre hacia el sur a veces nos habíamos detenido un tiempo en férteles, valles de las tierras altas o narricas llanuras atravesadas por ríos pero siempre reemprendíamos el camino y no siempre a causa de la sequía o la hambruna a menudo abandonamos tierras atestadas de caza y frutas silvestres para adentrarnos en terrenos salvajes nos movíamos interminablemente en nuestra senda empujado solo por nuestro incansable afán pero siguiendo ciegamente una ley cósmica cuyo funcionamiento nunca imaginamos más de lo que lo adivina el ganso salvaje en su vuelo alrededor del mundo así que finalmente llegamos al país del cusado retomaré la historia a partir del momento en que llegamos a colinas recubiertas de junglas que apestaban a podretumbre y pululaban de una vida abundante donde los tantamos de un pueblo salvaje se abrían paso incesantemente a través de la noche cálida la respirable aquel pueblo hizo su aparición para disputamos el paso hombres bajos de fuerte construcción negra caballera pintados feroces pero indiscutiblemente hombres blancos conocíamos su estirpe desde tiempos antiguos eran pictos y de todas las razas extrañas la más feroz las habíamos encontrado antes en bosques espesos en los valles de las tierras altas junto a lagos de montaña pero habían pasado muchas lunas desde esos encuentros creo que esta tribu en particular representaba la migración más oriental de la raza eran los más primitivos y feroces de todos los que habíamos encontrado exhibían ya trazas de características que habían atado entre los selvajes negros de los países selváticos aunque habían morado en estos lugares sólo unas cuantas generaciones la jungla abismal estaba engulléndoles obliterraba sus características iniciales y las conformaba a su propio y horripilante molde estaban derivando hacia la casa de cabezas y el canibalismo no era sino un paso que creo debieron llegar a dar antes de extinguirse tales cosas son extensiones naturales de la jungla los pictos no las aprendieron del pueblo negro pues entonces no había negros en esas colinas en años posteriores vinieron del sur y los pictos los esclavizaron primero y luego fueron absorbidos por ellos pero eso no concierne a mi saga de Njort y llegamos a ese brutal país de colinas con sus aullantes abismos de salvajismo y primitivismo negro éramos todo una tribu que marchaba a pie viejos semejantes a lobos con sus largas barbas y flacos miembros gigantescos guerreros en la flor de la vida niños desnudos corriendo a lo largo de la línea de marcha mujeres con enredados risos llevando infantes que nunca lloraban excepto para gritar de pura rabia no recuerdo nuestro número excepto que éramos unos 500 combatientes y por tales entiendo a todos los varones desde el niño con la fuerza suficiente para alzar un arco hasta el más viejo de los ancianos en esa era de loca ferrocidad todos éramos combatientes nuestras mujeres cuando eran acorraladas luchaban como tigresas he visto a un niño que aún honra lo bastante grande como para tartamudear palabras articuladas retorcer la cabeza y hundir sus dientes en el pie que le mataba a pisotones oh éramos luchadores dejadme hablar de Njord me siento orgulloso de él más cuando considero el lastimoso cuerpo inválido de James Allison la máscara inestable que llevó ahora mi horta era alto da hinchos hombros caderas esbeltas y miembros poderosos sus músculos eran largos y abultados indicando resistencia y velocidad al igual que fuerza podía correr todo el día sin cansarse y poseía tal coordinación que convertía sus movimientos en un relámpago de cegadora velocidad si os hablara de toda su fuerza me calificarías de mentiroso pero no hay hombre hoy en día en la tierra lo bastante fuerte para tensar el arco que Njord manejaba con facilidad el tiro de flecha más largo registrado es el de un arquero turco que envió una saeta a 482 yardas no había ningún muchacho en mi tribu que no pudiera mejorar tal tiro a medida que penetrábamos en la jungla oímos los tamtams retumbando en el misterioso valle que dormitaba entre las salvajes colinas en una meseta ancha y despejada nos enfrentamos a nuestros enemigos no creo que estos pictos nos conocieran ni siquiera por las leyendas o nunca se habrían aventurado tan osadamente al ataque a campo abierto aunque no superaban en número pero no hubo intento alguno de emboscada surgieron de entre los árboles bailando entonando sus cánticos guerreros aullando sus bárbaras amenazas nuestras cabezas colgarían en la choza de su ídolo y nuestras mujeres de pelo amarillo engendrarían hijos suyos por Ymir quien rió entonces fue Njort no James Al igual que reímos los Ayser al oír sus amenazas una risa profunda un aire tumbante que surgía de pechos amplios y poderosos nuestra senda había sido trazada con sangre y cenizas a través de muchas tierras éramos los asesinos y los saqueadores marchando espada en mano por el mundo y que este pueblo nos amenazara despertó nuestro áspero humor nos adelantamos para enfrentarles desnudos salvo por nuestras pieles del lobo agitando nuestras espadas de bronce y nuestro cántico era como el retumbar del trueno en las colinas nos lanzaron sus flechas y les devolvimos el fuego en la arquería no podían compararse a nosotros nuestras flechas silbaron en nubes secadoras entre ellos derivándolas como hojas de otoño hasta que hollaron y espumearon como perros rabiosos y se lanzaron al cuerpo a cuerpo y nosotros enloquecidos por la alegría del combate dejamos los arcos y corrimos para enfrentarnos a ellos como un amante corre hacia su amor por Ymir fue una batalla como para volverse loco embriagarse con la matanza y la furia los pictos eran tan feroces como nosotros pero nuestro era el físico superior el ingenio más angudo y la mente más desarrollada para el combate vencimos porque éramos una raza superior pero no fue una victoria fácil los cadáveres sembraban la tierra empapada de sangre pero al fin rompieron filas y les derivamos mientras huían hasta el mismo inicio de los árboles os narró esa pelea con palabras escasos inadecuadas inadecuadas no puede pintar la locura la epistilencia de la sangre y el sudor el jadeo el esfuerzo de los músculos el quebrarse de los huesos bajo los golpes poderosos el desgarro y el aceramiento de la estremecida carne humana y por encima de todo la implazable y epismal calidad salvaje de toda la escena en la que no había regla ni orden cada hombre luchando como quería o podía si así lo hiciera retrocederíais horrorizodos hasta el yo moderno conociendo mi estrecho parentesco con esos tiempos permanece boquiabierto al revivir de nuevo tal carnicería la piedad no había nacido aún excepto como capricho individual y las reglas de la guerra no habían sido soñadas todavía era una época en la que cada tribú y cada ser humano luchaba con dientes y uñas desde el nacimiento hasta la muerte y ninguno daba ni esperaba cuartel así abatimos a los pictos que escapaban y nuestras mujeres recorrieron el campo para aplastar los sesos de los enemigos heridos con piedras o cortales el cuello con cuchillo de cobre no torturábamos no éramos más crueles de lo que exigía la vida la regla de la vida era implacable pero existe mucha más crueldad caprichosa de la que jamás soñamos nosotros no era la caprichosa sed de sangre la que nos hacía degollar a los enemigos heridos o cautivos era porque sabíamos que nuestras oportunidades de supervivencia se incrementaban con cada enemigo muerto y con todo había ocasionalmente un rastro de compasión individual y así lo hubo en esa lucha había estado ocupado en un duelo con un enemigo especialmente valoroso su revuelta mata de pelo negro apenas me llegaba a la mejilla pero era un sólido modo de músculos como cables de acero que apenas se excedían en velocidad de movimientos a la rayo tenía una espada de hierro y su escudo cubierto de piel yo tenía una masa nudosa ese combate sació incluso mi alma sedienta de batallas yo sangraba de una veintena de heridas antes de que uno de mis terribles golpes restallase aplastando su escudo como si fuera de cartón y un instante después mi masa rozó su cabeza sin protección alguna y mir incluso ahora me detengo a reír y maravillarme ante la dureza del cráneo de ese picto con seguridad que los hombres de esa era estaban construidos según un plan más duro ese golpe tendría que haber derramado sus sesos como si fuese en agua le dejó horriblemente al descubierto el cuero cabelludo derribándole inconsciente el suelo donde le dejé tendido suponiéndole muerto mientras me unía a la matanza de los guerreros que huían cuando regresé yendo a sudor y sangre mi garrote horrendamente sucio de sangre sesos me di cuenta de que mi oponente estaba recobrando el conocimiento y que una muchacha desnuda y de cabello revueltos se preparaba a darle el golpe de gracia con una piedra que apenas se podía levantar un capricho pasajero me hizo detener el golpe había disfrutado del combate y admiraba la dureza diamantina de su cráneo acampamos a corta distancia quemamos a nuestros muertos en una gran pira y tras saquear los cadáveres del enemigo los arrastramos a través de la meseta y los arrojamos al valle para que se vieran de festín a las enas chácales y buitres que ya se estaban reuniendo esa noche mantuvimos una estrecha vigilancia pero no fuimos atacados aunque lejos en la jungla podíamos distinguir el resplandor rojizo de las hogueras y oír débilmente cuando el viento soplaba en esa dirección el latir de los tam-tams y gritos y aullidos demoníacos no fuimos 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 no fuimos